Sasti Pentalí Diferentes historias Diferentes vidas Diferentes culturas Pero raza Raza solo hay una Miren Yo nunca supe que era gitano Hasta que un niño Se lo dijo a otro niño Y ese otro niño Era yo Y desde ese día Desde ese día Soy Juan El gitano Esta es mi historia Pero podría ser la tuya Porque no es la historia de un gitano Es la historia Es la historia de un ser humano Diferentes historias Diferentes vidas Diferentes culturas Pero raza Raza solo hay una Diferentes ades Diferentes joy 어 Diferentes ades Diferentes ades